Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que bajo la flauta Monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Y Él lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán, ellos verán Los oídos de los sordos se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! ¡Sí! ¡Yeah! Ahora dilo conmigo ¡Sí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Sí! 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 Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Yo encontré la paz Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu Me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¡Cuántos más que vencedores hay aquí! ¡Sí! 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 Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Sí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¡La última vez! ¡Dilo! ¡Sí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Tu mano me sostiene Siempre, eh, eh, eh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué Los enamorados de Jesús Levanten un grito de jubilón Eres para mí Rosa de jardín Eres tú Jesús Mi amor y mi verdad Eres para mí El sol de mi mañana Eres tú Jesús Repuso Y no puedo vivir Si no estás en mí Yo siento que en mi ser No podés decir por qué Estoy enamorado de Jesús Mi corazón te obtuvo Su amor Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida Mi vida no es igual Más será Mi corazón de paz Lo llenó Estoy enamorado Lo llenó Es mi corazón Alguien dice amén A ver esos enamorados Dile Eres para mí Eres para mí Rosa de jardín Eres tú Jesús Mi amor El sol de mi mañana Y eres para mí El sol de mi mañana Eres tú Jesús Recurriendo empezar No puedo vivir Si no estás en mí Yo siento que en mi ser No podés decir ¿Y qué? Que estoy enamorado De Jesús Mi corazón captó Su amor Sus brazos Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Más será Mi corazón de paz Estoy enamorado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Las manos arriba A ver A ver A ver Ese grito De jubilón A ver Ustedes cantando Eso era Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Su amor Sus brazos Se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida Mi vida no es igual Más será Mi corazón De paz Estoy enamorado Mi niño De mi corazón Una vez más Dígame Estoy enamorado De Jesús Mi corazón Mi corazón De paz Su amor Su corazón Se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida Es igual Mi vida Es igual Mi vida No será Mi corazón De paz Señor Señor Te estoy enamorado Te estoy enamorado De mi Dios De mi corazón Mmm Amén 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 Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte oh Dios, se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí, como no he de alabarte oh Dios Se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí Tu ha sido todo para mí, todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para alabarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para alabarte Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad Como no he de alabarte oh Dios, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí Como no he de alabarte oh Dios, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, vivé para alabarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para alabarte ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cantare, danzare, celebra ante ti 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 Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y a su ropa Y a su ropa Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Alguien puede hacer ruido de alegría Por amor a tu nombre Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu nombre no callaré Levanten Levanten su mano Levanten su mano y le echa y díganlo No, no callaré No, no callaré Proclamaré Proclamaré tu nombre Poderoso, salvador No, no callaré Y gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré ¡Mégalo más fuerte! ¡No callaré! ¡No callaré! ¡Aleluya! Aquí está la generación que no va a caer ¡Aleluya! Levanten su palo, vamos así No puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar Alguien puede salir Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Alguien quiere darle una bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, oh, el Rey está aquí Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Vamos con las palmas, alegremente Alabada al Señor, naciones todas Alabada al Señor, todos los pueblos Alabada al Señor, naciones todas Alabada al Señor, todos los pueblos Alabada al Señor, alabada al Señor, todos los pueblos Alabada al Señor, alabada al Señor, alabada al Señor, todos los pueblos Alabada al Señor, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad, aleluya, todo los pueblos Y la fidelidad, del nuestro Dios, es para siempre Aleluya Alabada al Señor, naciones todas Alabada al Señor, todos los pueblos Alabada al Señor, naciones todas Alabada al Señor, todos los pueblos Alabable Amigo, porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre Aleluya Aleluya Vamos Alabale Edwin Alabale ¿Cuántos fueron un grito de cuidado? Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre Aleluya Di conmigo Aleluya Aleluya Levanta tu mano Dios Señor Aleluya Levanta tu mano al Señor y dile Aleluya La última vez Aleluya 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 Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los hoy Victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los hoy Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad Amén, si a la gloria y el poder Ejocado con su mano ha recibido sanidad Tú, victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los hoy Por tus llagas a los hoy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en la cruz Soy sano, soy libre en Jesús Bate en aquella cruz que venció la enfermedad Amén, si a la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús Bate en aquella cruz que venció la enfermedad Amén, si a la gloria y el poder Amén, si a la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Amén, si a la gloria y el poder Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él y por su chaga Fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Soy sano, soy libre en Jesús Bate en aquella cruz que venció la enfermedad Amén, si a la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Soy sano, soy libre en Jesús Bate en aquella cruz que venció la enfermedad Amén, si a la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Soy sano, soy libre en Jesús Bate en aquella cruz que venció la enfermedad Amén, si a la gloria y el poder Me ha tocado con su mano ha recibido sanidad Amén Amén Eres tú Quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tú Quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías Y me guías a tu verdad Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia, Él es Tú Me escondite, Tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en Tu casa Contemplando Tu santidad Delante de Ti, yo quiero besar Caminar siempre en Tu voluntad Hoy puedo decir que Tu Hijo soy Heredero de Tu bendición Oh, 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 oh Heredero de Tu bendición Oh, 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 oh Heredero de Tu bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go Heredero de Tu bendición Heredero de Tu bendición Ya no soy igual Heredero de Tu bendición Oh, 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 oh